Miren, de 100 estudiantes que Infotet ha preparado en Pedernales, un ejemplo de porciento, no es que sean 100, son más de 100, el 90% ya está insertado en trabajos. Eso es importante. Y esto se debe al impulso de la regionalización del sur profundo. El presidente está regionalizando focos importantísimos de desarrollo. En el tema de Pedernales, sur profundo, es desarrollar a todos Pedernales en este proyecto turístico que al principio la gente simplemente se preguntaba si era posible, si iba a ser posible, si se iba a hacer, y empezaron dudas y conjeturas. Sin embargo, ya al cabo de un corto tiempo para estos tipos de proyectos, se ha puesto ejemplo, primero, en la nueva modalidad de fida y comiso para que empresarios nacionales y extranjeros puedan invertir con seguridad en proyectos tan trascendentes para el desarrollo de un país como es el proyecto turístico Pedernales. Ya se recibió el primer crucero, se establecieron las primeras tiendas y esto fue algo extraordinario, fue algo maravilloso, lo que augura lo que va a ser este gran polo turístico que va a unir a todo el sur profundo con los demás polos turísticos que tiene el país. Y el tema de la regionalización de la línea profunda, llámese Montecristi, rescatar ese puerto. Nunca antes en la historia dominicana se había visto tanta inversión en puertos y aeropuertos como el que está haciendo el presidente Luis Abinader. Y los puertos nos enlazan en este mundo globalizado. Y Montecristi está cerca, muy cerca de Miami por la posición geográfica. Incluso los vientos a favor. Y esto hace que la República Dominicana se vaya conformando como el mejor destino turístico de toda el área de Latinoamérica. Señores, nosotros solamente estamos sobrepasados por México. Y es una comparación de tantos números de habitantes y extensiones de territorio que tiene México con nosotros. Solamente estamos por debajo de México. Y lo que se tiene planteado de unir con Ferrocarril toda la costa desde Santo Domingo hasta La Romana y llegar hasta allá, hasta Sabana de la Mar, es algo extraordinario. Esto, al ser un terreno llano, va a facilitar que se pueda hacer en tiempos récord también, que ya ese proceso está bien avanzado. Entonces, en temas políticos, ayer a nivel nacional se convocó a todos los candidatos a alcaldes, todos los candidatos a directores a Santo Domingo, el Centro Olímpico, a hacer una proclamación ya de sus candidaturas y hecha con la presencia del presidente Luis Abinader. En esa actividad se pudo ver más gente afuera que adentro, porque subestimaron la capacidad de convocatoria y también el entusiasmo que hay en las diferentes candidaturas a nivel nacional. Y eso fue algo extraordinario. Yo quisiera escuchar un cortito, ¿verdad?, un cortito de lo que fue el discurso del presidente. Si producción es tan amable. Es muy especial a través de la Liga Municipal Dominicana con equidad a todos los municipios y distritos municipales. Esos avances tenemos que confirmarlos, que consolidarlos y avanzar más, votando por el PRM y aliados en las próximas elecciones. ...municipales es de suma importancia y qué bueno que se resaltó ahí esa intervención. ¿Por qué? Porque los recursos de los gobiernos municipales no son suficientes. Sin embargo, con el apoyo directo del gobierno, con diferentes instituciones, ministerios y direcciones, sí se pueden hacer grandes cosas. Y todos los alcaldes y directores, no importando el partido que sean, si le presentan proyectos de desarrollo, estos proyectos en su mayoría son apoyados por el presidente, porque él sabe que en la redistribución de los recursos a todo el territorio nacional está una gobernabilidad equitativa, que es lo que nosotros necesitamos en todo el país. Que lleguen los recursos hasta el último rincón de la República Dominicana y los ayuntamientos es la plataforma. Y llegaron los nuevos tiempos de eso, para que se pueda distribuir con transparencia y con equidad los recursos del Estado. Muchísimas gracias.